¡Ey! Yo la peña, ¿qué tal estáis? Aquí os hago un vídeo muy estático porque no puedo subir los vídeos del trailer de VGA 2012 ni tampoco el gameplay de Xbox. La verdad que... A ver, poder puedo, pero es que no quiero precisamente porque me puedo tener un muy buen lío porque hay problemas de copyright, ¿vale? Pero bueno, mientras queréis ver estos vídeos, os dejo los links en la descripción, en la pantalla aquí, en pantalla grande, los botones así grandes para que podáis pinchar cuando queráis. Yo voy contándoos el rollo, porque ya si queréis escucharme, pues perfecto. Porque yo sé que si no habéis visto el trailer pues iréis corriendo a verlo y a lo mejor no me escucháis. Pero bueno, no os voy a analizar lo que es el vídeo porque no puedo analizarlo sin imágenes pero sí que deciros que el evento ayer fue muy positivo. Por ejemplo, ayer estuvieron entrevistando brevemente a Cliff B, Clint Bleszinski, el motivo de su salida en Epic Games y demás. La verdad que tiene una opinión muy realista la verdad que necesita un descanso pero por lo que se ha visto en el trailer, que pinta muy bien el Guess What's Judgment, no tiene nada que ver con que se vaya o no se vaya Cliff B la verdad que pinta genial porque es uno de los juegos que no sé, de Geass of War para mí ahora mismo es el que mejor pinta de hecho, es que cuando vayáis a ver el trailer, si no lo habéis visto, yo lo he visto ya 500 veces, no sé vosotros veré la 500 una ya mismo la verdad que la orientación es buenísima porque empieza 30 días después de que invadiesen los Locus la Tierra y viene genial saber todo esto digamos que te pone ya en piel el comienzo de Geass of War, las recuerdas normalmente los videojuegos son muy buenas, muy positivas y con esto digamos que Epic Games va a pegar un mazazo sobre la mesa que por mucho que haya mucho cambio de personal yo aquí estoy viendo cositas muy buenas incluso cuando ves el trailer ves digamos la expectación que tiene toda la audiencia, la gente gritando que quiere ver más, o sea, increíble increíble, así que bueno, sensaciones muy positivas por todo lo que se ve cositas muy interesantes como el tema de las armas como el tema de que, por ejemplo ves que la recortada dispara doble hay doble disparo, tenéis que ser muy observadores para ver este tipo de detalles o sea, yo os recomiendo que veáis el trailer tres, cuatro, cinco veces hasta que fijéis bien en los detalles aunque bueno, ya os digo que os quiero analizar esto al detalle en cuanto se pueda porque ahora mismo no puedo ¿vale? en el tema del gameplay en el link gameplay extra que aparece aquí abajo veréis confirmaciones como que por ejemplo hay Locus como Ram, Cyclops y Scorch que aparecen en el Geass of War Judgment también que hay un nuevo enemigo parecido al Scorch pero en un River pues bastante evolucionado digamos que el River parece que va a estar bastante más peligroso que lo que estamos viendo en otras entregas después el tema del doble disparo sí que es lo que me ha dejado bastante de piedra ¿no? porque el doble disparo de recortada dices bueno, ¿cómo ha podido salir esto? porque ¿cómo van a recargar así? ¿no? no sé, es una cosa muy extraña y una cosa que sobre todo me ha dado muy buena sensación muy buen sabor de boca es el tema de que en el HUD digamos que la interfaz del juego ahora tanto a mano izquierda arriba a la izquierda como a mano derecha hay, digamos, evoluciones en la interfaz por ejemplo arriba a la izquierda vemos que hay un progreso conforme van viniendo oleadas de Locus digamos que hay una barra de progreso cuando tú terminas los Locus pues supongo que cuando terminan las tres estrellas terminamos con la oleada de Locus y arriba a la derecha sin embargo vemos que hay un progreso de balas de tanto la Lancer como el arma secundaria que en este caso pues aparece la Nacer también aparece la Ritch Shot y el contador de granadas que tenemos pues en nuestra mano así que nada simplemente es eso quiero que veáis los enlaces si no lo habéis visto que digáis vuestras impresiones que os ha parecido espero hacer lo antes posible un análisis exhaustivo de todo lo que hemos estado viendo de verdad que me siento mal pero es que no puedo no me puedo arriesgar porque me puedo meter en un muy buen lío y no quiero no quiero porque yo que sé pueden pasar muchas cosas me pueden meter un copyright un strike y no quiero que me pasen estas cosas porque si no me cargo el canal y no quiero no quiero así que nada chicos quiero que lo veáis que digáis vuestras impresiones y nada sin más soy Lu y espero que te haya gustado este vídeo hasta la próxima chao chao Gracias por ver el video.